Mi nombre es Juan Carlos Parodi, soy un socio relativamente nuevo. Realmente me siento honradísimo de pertenecer a esta institución y espero que ustedes no se hayan arrepentido o arrepientan, sobre todo la gente que me presentó, de que yo esté aquí. Yo soy cirujano, pero hoy voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la cirugía. Me comprometí con algo y lo sentí como propio y quiero compartirlo con ustedes. Porque creo que es un problema real, es un problema de humanidad y una falta de respeto por el derecho de los niños. Y sobre todo porque hice la proyección en el futuro de las tendencias actuales, que lo hice en la Universidad de Michigan, que yo pertenezco a la cátedra de investigación. Hicimos una proyección del crecimiento demográfico argentino y la posible calidad de gente que vamos a tener en el futuro. Bueno, no vamos a hablar de lo que es la pobreza. La información la recogí de organismos nacionales e internacionales. Leí mucho de las mejores fuentes, sobre todo el efecto de varios factores sobre la capacidad cognitiva de los pobres. Y lo más importante, hice un trabajo en terreno que los quiero compartir con ustedes. Hoy sabemos que aproximadamente el 30% de los argentinos son pobres, pero el 50% de los niños menores de 14 años son pobres. En los asentamientos, el 73,9% de ellos lo son. ¿Qué significa esta cifra? Aunque ustedes no sean matemáticos, yo tengo tres hermanos ingenieros y siempre me gustan matemáticas, ustedes pueden ver muy fácilmente que si el 30% son pobres y el 50% los niños, quiere decir que el crecimiento demográfico es una cosa que no es regular y que el crecimiento se hace a expensas de los pobres. Roberto Kachanowski estaba dando una charla y tomé una foto de uno de sus diapositivos que viene muy al caso. Él ya estaba mostrando qué pasó con las pensiones a madres con más de 7 hijos a través del tiempo y demostró que una cosa realmente calamitosa, que cuanto más planes había más hijos y más pobreza. Las familias pobres tienen un promedio de 4,3 hijos por pareja y los no pobres 2 por pareja. Si ustedes hacen una simple progresión geométrica con estos números, en tres generaciones los pobres generan 79,5 personas, casi 80, y los no pobres 16. Es decir que el crecimiento de los pobres es 5 veces más que los no pobres. Una generación de los asentamientos recuerden que es solamente de 16 años. Quiere decir que tres generaciones es poco tiempo. Los invito a que hagan la progresión de esto con los datos que les voy a dar. En la década del 90 tuve la ocasión de trabajar en Imperial College en Londres para enseñar una técnica quirúrgica que desarrollamos en el país. Y los londinenses me decían, estamos preocupados porque nosotros tenemos una cultura milenaria, tenemos una religión, la anglicana. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo con el crecimiento demográfico de las familias musulmanas. Que de ninguna manera habían juicios sobre lo bueno o lo malo que es la religión y son muy abiertos en ese sentido, debo confesarles. Pero, dijeron, no es nuestra cultura. Pero, en poco tiempo, en el 2016, en la elección de Londres, directa, no indirecta, salió Sadik Khan, que fue el primer musulmán mayor de Londres. Alrededor de Londres, todas las comunas, en este momento, están en manos de musulmanes. ¿Qué pasa con esto? Que los colegios elementales disminuyen y las madrasas aumentan. Y fíjense lo que pasa con un país, con la cultura como la inglesa, que en las madrasas se enseña el Corán. Bueno, esto es la proyección de lo que pasaba en los 90. Y en esto me quiero dedicar yo a decirles a ustedes qué nos va a pasar a nosotros si no hacemos algo. Con la asignación de planes en el tercer mes de gestación, el embarazo adolescente se incrementó significativamente. En algunos hospitales se quintuplicó la atención a adolescentes embarazadas. ¿Y esto por qué? Porque al tercer mes ya recibían subvención. Y cuando tienen el hijo, tienen la subvención por hijo. Y al año siguiente tienen otro embarazo para tener otra subvención. Nosotros no le podemos echar en cara a nada porque necesitan plata y no la tienen. Que ahí está el problema. Hay en uno de los estudios, que les recomiendo que lo lean, que fue un best-seller del New York Times por muchos años, que se llama Freakonomics, que está en inglés y en castellano, de Levitt Dubner, que estudiaron uno de los capítulos sobre criminalidad. Y una cita de este libro es No hay hijo que tenga menos posibilidades que aquel de madre adolescente con escasa educación. El 50% de estos niños eran delincuentes. Yo fui a visitar las villas y realmente me sentí muy mal y por eso me comprometí con el tema. Me fui al pozo de la cava, hablé con las familias, les llevé cosas, charlé con los chicos, llevé sociólogos, llevé psicólogos, llevé expertos en nutrición. De dicho sea de paso, ya tenemos en la Argentina dos esfuerzos muy grandes en nutrición, que después vamos a hablar. Yo me empecé a preguntar, yo vi a esos chicos, en la última casa que fui tenía 10 hijos, una mujer soltera que estaba embarazada, las dos hijas mayores, adolescentes, ya estaban embarazadas. Y empecé a hablar con esos chicos que me sonreían porque les llevé regalos y les vi los dientes marrones. Tienen dientes marrones en pleno San Isidro porque no tenían calcio. El cociente intelectual de esos chicos era realmente bajísimo. Entonces yo pensé, este pobre chico no pidió venir acá. No tiene los mismos derechos que mi nieto, nadie lo defiende. Y es realmente una aberración que pase hoy en día esto. Y lo hablé con poses, le digo, esto no puede durar un día más. Porque este chico ya tiene asignado su futuro. Y no le estamos dando iguales oportunidades a todos. Que es el principio de la justicia social. El otro problema es que, ¿qué pasa con los pobres? Los pobres generan más pobres. Porque esos hijos no van a ser ricos. Raramente el hijo de pobre, hoy en la Argentina, no será pobre en el futuro. Y a eso viene la prevención geométrica que le vamos a hablar en unos minutos. ¿Por qué el hijo de pobre será pobre? El cociente intelectual es menor. Esto está altamente, es altamente conocido, publicado. Y yo lo estudié personalmente. No es solamente la deficiente de alimentación desde el embarazo. Cuando nace un chico de una madre malnutrida, ya tiene cociente bajo. La plasticidad del cerebro se produce dentro de los primeros cinco años. Hay un segundo periodo de plasticidad en la preadolescencia muy corto. Pero esencialmente el cociente depende de la nutrición durante el embarazo y en los primeros cinco años. Además, estos chicos, que la mayoría son no deseados, ni esperados. No tienen estímulos, tienen agresión física más del 50%, padecen polución auditiva, presencia de pandillas en su barrio, falta de afecto y uso del paco. Todo esto está publicado hasta en el Lancet, que es una de las revistas internacionales de medicina más respetadas. Y la sustancia gris de estos chicos en volumen es menor. Y la superficie de su cerebro también es menor. Ni que hablar de las conexiones interneuronales, que son muchísimo menores. El problema es que este déficit cognitivo, aunque ustedes lo recontraalimenten, es irreversible. Estos chicos, que son el 50% de los niños en Argentina hoy, van a ser nuestro futuro. Y esos chicos tienen bajo cociente. Y ahora vamos a hablar de la educación. Educación deficiente. Yo comprobé personalmente que en todas las villas, los maestros no tienen título de maestro. Fui a hablar con los gremialistas y me dijeron, eso es así. Los que tienen título no van a las villas. Entonces tenemos que convocar a los que abandonaron el estudio, que no tienen título, para que sean maestros. Quiere decir, que en los lugares donde más educación necesitamos, tenemos a los peores maestros. Esto pasa hoy en la Argentina. Y Arieto Guadañe dio una charla interesantísima y nos decía, los hijos de los pobres no van a la universidad. No tienen las mismas posibilidades que tu hijo y tu nieto. No tienen ninguna. Entonces, ¿quién los defiende a los niños pobres? Nadie. Nadie. ¿Ustedes creen que con la subvención universal por hijo bajaron solamente el 5,6% el INSEE? Es decir, ellos no pidieron venir a este planeta, tuvieron la desgracia de nacer en un lugar calenciado, su alimentación fue insuficiente, no tuvieron estimulación ni afecto, la mayoría recibieron castigos, muchos fueron abusados, la educación fue insuficiente, su mente no le permite competir con sus pares para alcanzar una profesión, un oficio o un trabajo digno. Es decir, que su destino, como decíamos antes, estaba sellado. Serán perdedores, desocupados, resentidos y muchos de ellos abrazaron el delito. Con la proyección del crecimiento demográfico asimétrico, como estamos hablando, en pocos años la mayoría de los niños futuros adultos de nuestro país serán pobres, con capacidad mental disminuida y educación insuficiente. ¿Qué pasó con el delito? Desde el año 86 hasta ahora aumentó 10 veces. Va a seguir aumentando mucho más, porque ese 50% de niños, la mayoría ya fumó Paco, y acá está Pepe Milei que casualmente está estudiando el efecto del Paco con el cerebro, y es devastador. Es decir, ¿quién nos está defendiendo estos chicos? Nadie. Por eso yo vengo acá, y por eso soy cirujano y estoy hablando de un tema no quirúrgico. Hablamos de hijos no deseados. Casualmente en el capítulo de Freakonomics de Leavitt y Dubner estudiaron las consecuencias de ser un hijo no deseado. La delincuencia se alimenta de ellos. Los peores criminales en los Estados Unidos fueron hijos no deseados. No hay que encarcelarlos ni matarlos, hay que evitar que estén hijos no deseados. ¿Qué hallazgos anatómicos hay en los estudios sobre estos chicos? Como les decía antes, menor superficie de la corteza, menor volumen de sustancia gris, el tiempo de plasticidad los cinco primeros años, y el segundo periodo, como les decía antes, muy corto en la preadolescencia, que pueden recuperar muy poco eso. Es decir, tenemos que hacer algo, y de hecho yo lo estoy tratando de hacer, y hay que hacer propuestas concretas. Los cirujanos somos gente de acción, porque si no lo hacemos se nos muere el paciente, y decimos, tenemos que no solo hacer propuestas, sino pelear por ellas, y colaborar con ellas, en lo que podamos. ¿Cuál es el problema? El problema obviamente es la falta de educación, y la falta de conocimiento. Y lo que sí tenemos que hacer es darle importancia al hecho de traer un niño al mundo. Hay que dignificar la creación de una nueva vida. Darle la importancia que merece el bienestar y la felicidad de los niños. Y para eso se necesita fomentar la procuración responsable. Ustedes me dirán, eso es un iniciativo, en educación van a tardar tres generaciones en aprenderlo. Lo que hay que hacer es hacerlo hoy. Como decía Kachanovsky, aumentaron los planes y aumentó en forma exponencial, y casi en línea vertical, la cantidad de pobres. Acuérdense, 50%. 14 años o menos, hoy, en la Argentina, acá, en nuestro país, el 50% son pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Los incentivos económicos deben ser inversos. Las familias con dos o menos hijos deben tener incentivos. Hay que suprimir los planes para futuras familias numerosas. Hay que suprimir la asignación universal después del segundo hijo. ¿Qué pasó en China? Ustedes habrán leído por años la Zambruna, que morían más de 10 millones, 20 millones, 30 millones. China, entre otras cosas, con los cambios económicos que hicieron, se hicieron capitalistas, etcétera, etcétera. Pero dijeron, cada familia en la ciudad, un hijo. En el campo, dos hijos. ¿Saben cuál es el índice de pobreza de China hoy? 3%. Nosotros tenemos 30%. Como les decía, la educación y la alimentación a la que más necesita. Abadi y Margarita Barrientos, realmente son dos próceres argentinos que están trabajando en esto. El problema es que, yo le digo a Abadi, Abadi está bárbaro lo que hace, pero no alcanza los recursos para alimentarlos. Están creciendo en forma exponencial y no vamos a poder cubrir con recursos la alimentación adecuada y la educación adecuada de estos chicos. Entonces, ¿le estamos dando iguales oportunidades a todos? No. Somos injustos. No hay justicia social. Y esto es el peor pecado nuestro. No le estamos dando oportunidades a esos chicos. No nos interesa que tengan 10 hijos, una mujer ignorante. No nos interesa qué está pasando con esos chicos. Hay que convencer a los padres, como yo traté, que no hay vivencia más enriquecedora que ver a sus hijos felices con capacidad de progresar y tener éxito. Convencer a todos que la pobreza es carencia, no virtud. Y esto es un tema que tuve una discusión muy importante porque yo creo que esto es una verdad absoluta. Hay que terminar con la pobreza. No hay que pensar que la pobreza es una virtud. Una cosa es ser austero, no darse lujos mientras haya carentes y otra cosa es hacer de la pobreza una virtud, cosa que no lo es, que es realmente una desgracia. Por otro lado, la Argentina tiene los mayores recursos naturales para el cápita del mundo. Seguramente usted lo sabía. Sarmiento terminó con los analfabetos, el primer país del mundo. Pero en la economía mundial predominan los servicios. Y si bien tenemos gente capacitada, no tenemos estructura para competir. La participación de la agricultura en el comercio mundial, que nosotros nos sentimos muy fuertes, es del 3%. Tenemos millones de argentinos extranjeros con jubilaciones sin haber hecho aportes, planes y jubilaciones para todos, mientras que los niños del noroeste se mueren de hambre. Tenemos la carga impositiva, por otro lado, más alta del mundo. Es decir, este camino evidentemente no promueve el progreso, sino el oprimir a los que más producen. La Universidad de La Plata tiene un tercio, y eso lo vi yo personalmente, un tercio de alumnos extranjeros que estudian gratuitamente. Somos buenos, sí, pero lo que pasa es que no somos ricos. Tenemos chicos muniéndose de hambre en el norte y le estamos regalando estudios a gente con capacidad de pago y no pagan nada. La tercera parte de los estudiantes de La Plata son extranjeros. Y en Buenos Aires el número es más o menos similar. La maternidad sardá que visité tiene el 80% de la cama de maternidad ocupada por bolivianas. Se atienden gratis y vienen en tour, que eso lo vi yo también. En ómnibus. Se atienden gratis, como si nos sobrara la plata. Vayan ustedes a Bolivia a atenderse, no sé si alguien fue. No los van a atender si no pagan. No van a hacerlos entrar a una escuela si no pagan. Y acá se los regalamos. Cuando en realidad se nos están muriendo los chicos, entonces somos tontos y cobardes. Yo lo creo, para bien temer. Muchos paraguayos vinieron ilegales, el gobierno le dio papeles, usuparon tierras en la recoleta, robaron material de construcción de las obras que trabajan, se hicieron edificios hasta 4 o 5 pisos, se colgaron de los servicios sin pagar, y hoy alquilan los departamentos y viven de renta. Somos vivos, no, somos retontos. Aunque la mayoría seamos profesionales. Es decir, le damos educación y salud gratis, subsidios a todos, las fronteras son porosas y ni siquiera controlan los antecedentes de los inmigrantes. Es decir, ¿somos ricos? Como decía, no, no somos ricos. Tenemos gremialistas corruptos y mafiosos, la policía recibe órdenes de no reprimir, cuando hay una horda que rompe a masazo las plazas, y la policía cuando actúa los procesa. Es decir, estamos bien, nuestro futuro, si no cambiamos, es calamitoso. Nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia del delito, y eso es muy serio. En pocos años volverá el populismo, los cubanos, como ya lo hicieron con los montoneros, darán las órdenes, y seremos otra Venezuela. Tendremos que emigrar y entregar el país a los que con astucia y perseverancia están tomando el poder. ¿Hay posibilidad de revertir la tendencia? Sí. Pero con estrategia, coraje, paciencia y mucho trabajo. Discúlpenme, digamos, el ímpetu que le puse y el entusiasmo, porque realmente lo siento y además lo creo. Gracias. 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 Gracias.